Con la detención de 32 personas, la Guardia Civil da ya por desarticulada a la banda de narcos del Clan de los Castañas. Su cabecilla, Antonio Tejón, pasa hoy a disposición judicial. Mientras, en el campo de Gibraltar sigue preocupando el repunte de agresiones violentas a los agentes por parte de los narcos. Los pilotos de los coches que transportan la droga desde la lancha hasta su escondrijo actúan cada vez con más violencia. En las últimas semanas ha habido seis incidentes de vehículos con droga empotrados contra coches policiales. Si yo cada vez que veo una luz policial, yo me abandono, yo tiro la droga y salgo corriendo, pues eso me lo van a dejar hacer una vez. Entonces no me van a volver a llamar. Yo pierdo mi prestigio, pierdo mi lugar, me quedo fuera. El episodio más violento tuvo lugar en esta carretera local de Algeciras hace diez días. Un presunto narcotraficante empotró su vehículo contra el coche de un policía que resultó herido grave. El todoterreno del presunto narcotraficante se empotró contra el coche de la policía cuando el agente estaba en su interior e iba a darle el alto. Ellos están nerviosos porque ven que su negocio se les está yendo de las manos y es muchísimo dinero. Puede ser que sea una consigna de los jefes que huyan a toda costa. Los sindicatos policiales piden más severidad de la justicia contra los pilotos del narco. Muchos chavales también porque emitieron a una patrulla de guardia civil en Estepona y con una fianza simple de 1.500 euros cada uno se fueron a la calle. Con el aumento de la presión policial la droga ha subido su precio. Por eso los clanes se resisten a perderla en un control policial. ...que hay allí en el campo de Gibraltar con cifras que vamos a ver enseguida a través de un gráfico porque desde hace dos años el Ministerio del Interior puso en marcha un sistema de seguridad precisamente para cerrar el cerco a los narcotraficantes. Y nos deja además un balance de estos dos años desde 2018 en el que se puso en marcha este plan del narcotráfico. 3.000 personas viven del narcotráfico en esta zona, en esta comarca del campo de Gibraltar. Ha habido 9.000 personas detenidas en estos dos años en operaciones policiales relacionadas con el campo de Gibraltar y que se han podido producir en otras zonas de Andalucía, desde Huelva, Málaga y en otros puntos también de Cádiz. De ellas, 1.800 personas han sido detenidas en esta misma zona, en el campo de Gibraltar. Y en estos dos años se han incautado 268 toneladas de droga, fundamentalmente de hachís que procede de Marruecos. Esta es la situación en cifras de lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar. Lo vemos en el siguiente vídeo. La comarca más al sur de Europa, más al sur de Andalucía. El campo de Gibraltar, tan cerca del estrecho, se ha convertido en una puerta para la entrada de drogas. Clanes de narcotraficantes que se enfrentan a la policía en los últimos años con violencia. Una población devastada por la delincuencia y el paro, que llega a casi el 40%, y que ve como muchos de sus jóvenes, se enganchan al contrabando porque no encuentran otra manera de subsistir. Solo por dar un aviso a los narcos, lo que ellos llaman un aguador, puede cobrar 600 euros cada vez. Recoger el hachís de la playa, 3.000 euros. Hace dos años, el ministro Grande Malasca puso en marcha un plan de seguridad especial que ha conseguido detener a miles de personas e incautar casi 300 toneladas de droga. Hachís, cocaína y heroína, en ese orden. Lo que más, hachís. Casi el 80% de todo el consumo europeo entra por aquí, desde Marruecos. También se confiscaron vehículos a motor y embarcaciones. Las carísimas y peligrosas narcolanchas. Ese es uno de los problemas de las fuerzas de seguridad. Los narcos manejan mucho dinero y sus medios son espectaculares. También se reclaman cambios jurídicos porque a veces los detenidos quedan en libertad en pocos días. Aunque se ha desarticulado el clan de los castañas, la red de abastecimiento de las narcolanchas se ha detenido a los Pantojas. Parece que los clanes se reinventan o reaparecen. Y los vecinos siguen en su lucha contra los narcotraficantes y por una sociedad mejor y con más oportunidades.